Con gran expectativa por la final, Mateo Puerta espera celebrar el triunfo del equipo Corazón en este partido decisivo frente al Deportivo Pereira. Pues creo que fuimos un equipo muy constante, sobre todo en las finales, que vino de menos a más y pues logramos mantener, fuimos líderes desde el principio hasta el final. Mateo, en el partido pasado le dimos alguna pequeña molestia, ¿está todo bien para el jueves? Sí, pues una pequeña molestia del partido, pero ya soy bien gracias a Dios. Un partido bastante intenso, que se puso con diferencia en el marcador con respecto a Cortuloa, pero lo subieron a manejar muy bien. Sí, sabíamos que era un equipo muy difícil, una plaza difícil, donde ese equipo salió a proponer, pero nosotros también sabíamos lo que nos estábamos jugando y fuimos muy fuertes mentalmente y supimos manejar la presión de ellos. ¿Qué han trabajado, qué han empezado a mirar del rival, del Pereira? Sí, pues sabemos que es un equipo que tiene mucha experiencia, que viene, o sea que ya viene un equipo muy formado, pero con otro a partir de la intensidad del juego colectivo de nosotros esperamos dañarlos. ¿Hay jugadores que referencien específicos de ellos? Pues sí, sabemos que tienen al goleador, pues a Diego Álvarez, el juego en la mitad, pues con el móvil, los laterales que tienen mucha experiencia, pero como te digo, nosotros a partir de nuestra intensidad, de lo que hemos mostrado acá en casa, esperamos ratificar lo que venimos haciendo. ¿Cuál es la fortaleza de ustedes? ¿Qué esperan en este partido de ida a mostrar? Como te digo, lo que el profe mayor siempre nos pide, que es mucha intensidad, mucho juego elaborado y sobre todo cuando tengo la oportunidad de hacer los goles, meterlos. Arrancar con pie derecho, sumando aquí frente a ese Pereira en estos 180 minutos de la final. Sí, sabemos que es muy importante aprovechar la localidad, que acá hemos venido siendo muy fuertes, como te digo, sacar un buen resultado e ir a defenderlo allá a Pereira. Es más cerca Pereira que Tunja, ¿no? ¿Eso también influye? Sí, obviamente es más cerca por los trayectos, la cancha también creo que es mucho mejor y entonces, y el equipo es muy bueno, pero como te digo, nosotros venimos ya preparados para el equipo que sea. En lo personal del equipo, ¿cómo debe parársele a este Pereira? No podemos cambiar la intensidad que hemos mostrado a lo largo de estas finales, que ha sido, como te digo, la intensidad ha sido nuestra mayor virtud y ser muy contundentes cuando vamos a atacar.